Hostia tío, ha dado un poco de miedo casi el mensaje este, ¿no? Es como el ataque de los robots, casi, un poco más, yo robot. Es realista. Hostia puta, ¿eh? Entonces, claro, dices, hay mucha competencia, por supuesto, y lo que viene. Pero lo importante de esto no es que haya mucha competencia, es que hay ciertas cosas que una máquina nunca va a poder aprender. Hay ciertas cosas que cualquier persona que hoy decide empezar un canal de YouTube o de Instagram no va a poder aprender. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, las especializaciones. Es decir, todo el mundo a la hipertrofia, todo el mundo a la de fuerza, todo el mundo a la de perder grasa. Y cada vez va a haber más gente que haga eso porque es lo sencillo. Ahora, gente experta en diabéticos tipo 1, personas expertas en colon irritable, entrenadores personales expertos en entrenamiento con cáncer recién diagnosticado. Son cosas que, por no haber suficiente información, una máquina va a tardar mucho más en aprender. Es decir, tu rango de oportunidad es mucho más alto y que cualquier entrenador que vaya a empezar ahí no va a empezar por ahí. Porque es demasiado específico. Entonces, claro, hay una gran oferta ahora mismo, hay una gran competencia, pero hay una oportunidad brutal en el mercado para que te vaya muy bien. Lo que pasa es que las normas han cambiado y no son como en 2016. Son otras normas, son otras formas de jugar. Es como si tú juegas al ajedrez y de repente te dicen, oye, que es que el alfil ya no es un alfil, es otra movida. Y dices, hostia, qué putada, ¿no? Sí, pero bueno, si tú entiendes que el alfil se mueve de otra forma, juegas y te adaptas y en dos días estás ahí otra vez. Totalmente. Hostia, acabas de dar una buena pista, ¿eh? Pongo de tirar a la gente, ¿eh? Hostia puta, me has dejado la cabeza, bum, me dio un paquete de información buenísimo. Joder, te voy a hacer un cambio de que no sé qué decirte. Bueno, espero que les sirva. Claro, que sabéis qué decirle vosotros. Después del discurso, ¿a cuántos años vista crees que esto va...? Esto está ocurriendo ya. Sí, pero ¿a cuántos años vista se va a ver como estas consecuencias de dos, tres años? Mira, estamos ahora en TurboGPT-4, cosa que es la inteligencia artificial. O sea, ya ha habido un salto gigante de la versión 3 a la versión 4. Se estima la versión 5 para diciembre. Tío, esto está ocurriendo ya. O sea, no me digas... Joder, es que si llego a saber la biciestudio, pero es que no he mirado nada. O sea, sé que existen estas cosas a las sillas y tal, pero no me ha interesado todavía nada. Pero tú has hecho algo que ya te diferencia. Que es marca personal, es tener algo diferente que aportar. Es que soy, es gente extraordinaria. Sí, pero yo, por ejemplo, sí, un poco también, un poco como viejo gruñón en el sentido... Yo, por ejemplo, TikTok, cuando salió, como que no, que no hago TikTok, que no me gusta. Y claro, si tuviese tú la mentalidad que tú estás transmitiendo, tendría que haber sido... Ahora quieren vídeos cortos, vídeos cortos. Y yo, nada, podcast de dos horas, a tomar por culo. Como que a mí me cuesta un poco eso, sí que es verdad. Volviendo, ¿te importa que volvamos a reconducir? Porque contigo no se sabe por dónde vamos a salir. De esa época donde tú estás pegando el boom, supongo que se te acercó mucha gente interesada, ¿no? Sí. ¿Tuviste malas experiencias con...? A ver, realmente no, es normal. O sea, ¿qué es gente interesada? Quiero decir, se te acerca gente. Y se te acerca gente y hay mucha que tiene algo bueno que aportar. Hay mucha que cree que tiene algo bueno que aportarte, pero que realmente no te lo puede aportar. Pero, o sea, quiero decir, hay gente que busca acercarse por un interés real y hay gente que a cambio te puede aportar cosas. Entonces, sí y no. O sea, si te va a acercar más gente por pura exposición. Ya. Hombre, yo estaba en su idea de pensar que todos, y no tiene por qué ser negativo, somos interesados. Claro, obviamente. Es decir, en el momento de que tú filtras y tienes a un amigo sí y a otro no, tú estás siendo interesado en el sentido de que tú eliges el que mejor te cae, el que más te entretiene, el que mejores valores tiene o afines a ti. Tú ahí estás haciendo ya, o cierto, una criba tienes cierto interés. Totalmente. Y con una pareja lo mismo. Entonces, lo que pasa es que se ve como de una manera negativa. Si tú no miras por ti, nadie va a mirar por ti. Eso está claro. Otra cosa ya son que tengas unos valores de compartir, de contribuir, de no mirar solamente eso. Yo creo que es la diferencia. Es decir, todos tenemos un interés por nosotros mismos. Tú que me estás viendo, tienes un interés porque te vaya mejor en tu vida, obviamente. Y ahora es, ¿a costa de qué? ¿A costa de cualquier cosa vas a hacer eso? O, a costa de unos buenos valores, de aportarle al mundo, de... Bueno, pues esa es la diferencia principal, pero que todos partimos de que tenemos que centrarnos en nosotros es importante. De hecho, si tú no puedes estar bien contigo mismo, si tú no puedes estar bien con tu situación, tampoco le puedes aportar nada a los demás. De esta parte, me gustaría preguntarte tu experiencia en el hormiguero. ¿Vale? ¿Cómo lo sentiste? ¿Fue en directo, no? Fue en directo. ¿Estuvo David nervioso? Porque claro, desde fuera yo creo que te vemos, no sé, te vemos como una persona que no siente ni padece. Como que no nos imaginamos, David nervioso, David emocional... En absoluto, tío, en absoluto. Mira, por complementar lo que te voy a contar ahora, yo he sido una persona muy rayada. Yo he vivido preocupado muchos años, con mucha angustia interna, con mucha preocupación, con malestar. Es decir, que a lo mejor de puertas para afuera, quizá tú pudiste percibir que soy un robot, pero lo cierto es que muchos de los años en los que he estado con YouTube, yo he sentido una incertidumbre grandísima, porque realmente no sabía hacia dónde iba con todo esto. Evidentemente, esto lo transitas, evidentemente esto, mejoras, haces una mejor gestión emocional, y llega un punto en el que esa situación la reviertes y lo que sientes es paz. Pero sientes paz, no porque sí, sino porque tú lo has trabajado, no te viene de forma infusa, sino porque lo has trabajado, y porque también sabes que tienes la capacidad de estar bien, tanto de forma interna como con todo lo que te rodea, sacar proyectos, hacer que funcionen, etc. Entonces, respecto a esto, en el hormiguero me cagué vivo. Me cagué vivo. O sea, para que te hagas una idea, yo le pedí a Pablo, las dos o tres semanas antes, de por favor, déjame ir de público. En plan, déjame ir de público para intentar desinhibirme un poco con la sensación de estar aquí. El olor, las personas, los aplausos, el presentador, los tiempos, porque cuando yo pensaba en el récord Guinness, y te hablo de uno o dos meses antes, no podía dormir esa noche, y era el corazón, pa, 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 era de una ansiedad de decir, tú, no voy a poder hacerlo allí, o sea, me voy a desmayar. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que como fui de público bastante, pues fue como en plan, primer día de los putos novia, como si estuviera allí haciéndolo. Segundo día, bueno, un poco más tranquilo. Tercer día, un poco más tranquilo. Pero estuve como dos semanas yendo de público para poder llegar allí y decir, vale, esto ya lo he vivido un poco más, sé de qué va. Pero claro, tú planteate que estás en directo. No me acuerdo si hubo cuatro o cinco millones de espectadores. Tenía a Megan Trainor al lado. Que ahora, o sea, Megan Trainor en aquel entonces era el cantante número uno. Ya. Y era como, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, lo hiciste delante de ella directamente. Ella estaba al lado, de hecho en el vídeo está, estaba al lado. Sí, me suena que había alguien. Sí, estaba en plan, a ver qué hace este chaval, ¿no? ¿Cuántos años tenías tú? Pues eso fue en 2016. Pues, hostia, es que con las fechas soy un poco malo, tío. Ya, es normal. Pero no sé si 23 o 24. Y una pregunta que tengo, ¿por qué pediste 96? Y tan fácil. Por asegurarte. Pero tío, 100 kilitos, porque la cifra es como, no sé, ¿no? Bueno, hice 96 y 106 después. Lo que pasa es que eso no lo sacaron. No, no, no. Y no tienes vídeo de eso, nunca se ha visto. Bueno, lo grabó ella, para después homologarlo en el récord y demás. Pero, bueno, ellos lo tienen, es seguro. ¿Y nunca lo has pedido en plan? No. 106. Sí. A ver, si hizo, a ver. Pero 100 hubieses asegurado, David. Sí. Si tú lo sabías. Sí, sí, sí. Tú lo sabías. Pero bueno, es que a ver. Sí, que es el hecho de lo que he dicho. No, no, 90. ¿Seguro? Creo que 90, sí. Lo tiene Steven Proto. Sí. ¿Has hablado alguna vez con él? No, no, no. No tengo relación con él. ¿No te escribí en plan de más que tal récord? ¡Qué rancio, tío! Sí, yo le sigo en YouTube. Sí, sí, sí. Yo creo que es 93, lo voy a mirar luego. Yo creo que 90, pero bueno, sí, por ahí. Pero bueno, el siguiente fue 106. Y además, me acuerdo, tío, que lo hicimos en el almacén del hormiguero. O sea, en una especie de... Ya te quitaron de en medio, ¿no? Sí, sí. Vale, chaval, ¿qué ha pasado aquí tu momento de gloria? Aquí ha pasado tu minuto de fama. ¿Te crecieron mucho las redes sociales con esta salida? Sí, pero no. Sí, pero no. O sea, a ver, sí que es verdad que es una exposición brutal. Es una exposición tremenda. Y yo creo que lo notas más de forma indirecta que de forma directa. Es decir, lo notas más a nivel de autoridad que de crecimiento directo. Ya. Me refiero, no es una cuestión de que crezcas 100.000 seguidores, aunque sí que es verdad que aceleramos muchísimo el crecimiento. Pero cuando tú coges lo que ganamos de seguidores, realmente te das cuenta de que lo que yo venía creciendo ya, joder, era una época muy buena. Veníamos creciendo muy fuerte. Entonces, bueno, sí que te adelanta un tiempo, una semana, dos, tres, pero que no es en plan que te cambia la vida. Lo que sí que es verdad es que personas que quizá no están en el sector del fitness y que después entran en el sector del fitness, dicen, anda, pero si este es el del hormiguero. Entonces, esa parte como implícita, como inconsciente, eso genera mucha autoridad. Claro, totalmente. Gracias. Gracias.